Sí, sí, estamos en estado en alerta. ¿Por qué? Bueno, miren, nuestra situación es la siguiente. Nosotros venimos de un tema de precios congelados, post-pandémicos, después entramos en el proceso de precios justos. Estamos hablando de los combustibles, repito, para que la gente pueda entender. Perdónenme que no aclaré. Y después, ahora, en la última devaluación que hubo, una devaluación importante, el 22%, que llevó el dólar oficial a 2.35, se nos confirió, entre comillas, un aumento del 12,5 con vigencia hasta el 31 de octubre. Es decir que eso da un 5,66% mensual de reconocimiento de la, entre comillas, pauta inflacionaria. Nosotros tenemos gastos derivados del proceso de revisión de los convenios colectivos de trabajo, que están en el orden del 40, 45%, y contra eso tenemos ingresos de, digamos, del 5%. Tenemos un deterioro operativo que ya venimos trayendo de más de dos años, y a eso se suma, digamos, que nuestros gastos, por así decirlo, o costos operativos, principalmente el laboral, que es el 70% de nuestros costos, suben por ascensor y nuestros ingresos suben por escalera. Entonces, ahí hay una distorsión en los precios relativos de la economía que nos afecta sensiblemente. Rodríguez, ¿y qué es lo que piden? Nosotros pedimos que el gobierno, el gobierno tiene todo el derecho de adaptar las medidas de política económica que estime convenientes para morigerar la alteración de los precios relativos de la economía de la que todos conocemos. Lo que nosotros pedimos son bajas provisorias en las contribuciones patronales, el impuesto al cheque que lo podamos netear o tomar como a cuenta del impuesto a las ganancias. Otra medida que parecería absurdo en cualquier país normal, bajarle de 16 días a 5 días la bonificación de los pagos por tarjeta. Imagínense que nosotros pagamos contra entrega del combustible o a 48 horas y del otro lado tenemos las tarjetas de crédito que son unos socios ocultos nuestros que durante 15 días juegan con el capital de trabajo nuestro, ¿no es cierto?